Nos encontramos con Jorge Chaparro, vicepresidente de la Liga de Fútbol de Bogotá. Jorge, para ti, ¿cuál es el mejor jugador bogotano de todos los tiempos? Indiscutiblemente el profesor Alfonso Cañón, que es una persona que aunque no lo vi jugar, vi unos videos de él y lo que uno escucha de la gente es una persona que dentro y fuera de la cancha hizo cosas muy importantes. Jorge, para ti, ¿cuál es el mejor jugador bogotano de la actualidad? Bueno, en la actualidad tocaría mirar porque hay bastantes, hay bastantes. A mí personalmente me gusta mucho el caso de Robayo, Robayo que es un jugador, vuelvo y digo, es íntegro porque como persona y como jugador marca mucha diferencia, tú lo ves siempre de la misma forma, muy sencillo. Para mí personalmente, que mucha gente puede que no esté de acuerdo, él sería una de las personas. Por último, Jorge, ¿un mensaje para todos nuestros seguidores de Futuro Fútbol? No, a todas las personas de Futuro Fútbol, decirles que incentiven el fútbol, sobre todo desde la base, desde los pequeñitos. Ante todo, que busquen la persona antes que el futbolista, que los padres acompañen a los niños y que no los presionen tanto, que simplemente que hagan deporte y si los triunfos vienen, pues bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.